Bueno, ya vieron ustedes que tenemos un montón de historias haciendo fila esta noche, y así que vamos a lo que vinimos, como dicen. Vamos a conocer una poza medicinal. Sí, no le estamos mintiendo, es así tal cual, una poza medicinal. Queda en San Mateo. Y si usted se pregunta cuál es la diferencia de esta poza medicinal con respecto a cualquier otra poza, por ejemplo, a las que Dieguito Vargas nos ha mostrado a lo largo de los últimos años, bueno, resulta que esta poza tiene un revestimiento de ciertos materiales que hace que sea curativa y justamente medicinal. Así que nos fuimos hasta San Mateo para conocer todos los detalles que envuelven esta poza, conocida en todo el pueblo por ser medicinal. Dicen que la naturaleza es medicinal. Por eso hoy, me los traje a San Mateo para descubrir una poza medicinal. Ubicado en la carretera nacional 3, que comunica San Mateo con Orotín. En la pura entrada de San Mateo, se encuentra un lugar que muchos catalogan como milagroso. La entrada del lugar está compuesta por un tramo de 75 metros, donde nos recibe el río Machuca. Bueno, y es que vea, aquí estamos a 31 grados, sensación térmica de 33. Por eso que si nos embargamos aquí es importante para empezar el viaje. Esto es parte de lo que es el cantón de San Mateo. Estamos en las pozas de las arcillas, ¿verdad? De lo cual son totalmente arcillas naturales que los da la madre tierra para regenerarlos. Sirven para un montón de cosas, ¿verdad? Fieras que esta es una de las pozas más visitadas aquí del pueblo. Siempre, siempre pasa llena. Es como, es un atractivo desde las zonas. También de la, que es una poza muy profunda y tiene tiraderos y es muy, muy, muy rica, muy buena. Sus propiedades medicinales son propiciadas por la arcilla. Nace por el motivo de la área geológica, de los yacimientos apuíferos que salen, ¿verdad? Que inmagnan de la montaña, de lo cual se juntan muchos minerales como el sulfuro, la pirita y entre otros aglomerados, ¿verdad? Entonces de lo cual son minerales totalmente curativos. Vieras que bien se siente. Usted llega y se embarra la arcilla en todo el cuerpo y vieras que se la deja, que el sol la seque y vieras que bien se siente. Después cuando usted se la quita, usted se siente, siente la piel bien suave. Y es que vea, cuando uno se pone esta mascarilla natural, son cinco minutos y ya siente uno la piel más suavecita, pero se le va endureciendo la mascarilla. Entonces, ahora la bronca es, ¿cómo me quito esto yo? Totalmente beneficios para aromatismo, para el estrés, quita totalmente expoliaciones de la piel, ayuda a regenerar piel muerta. Y lo más importante, que es un estimulante natural, ¿verdad? La fama de este santuario escala a otros lugares del mundo. Aquí viene gente de todo el país y no solo todo el país, sino también fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Desde Panamá, Nicaragua, Honduras, Salvador, Estados Unidos, hemos topado europeos, hemos topado alemanes, en fin, totalmente todas las nacionalidades, por decirlo así, ¿verdad? Esta es la poza curativa de San Mateo, un lugar que esconde la medicina natural que tiene nuestro planeta. Es totalmente, bueno, una experiencia lindísima, riquísima, y lo más importante es que uno se siente de bien, se siente cuando sale de ese lugar, uno se siente de nuevo, regenerado, totalmente es mágico. No puedo creer que no hubiésemos tenido la oportunidad de conocer esta poza tan hermosa y con tantas virtudes, ¿verdad? Que curativa, que medicinal, que con arcilla para las arruguitas, para suavizar la piel, y en realidad queda relativamente cerca. Gracias a Harvick que nos contó todos estos detalles. Ahora, yo pienso que Harvick, ya metiéndome en lo que no me importa, como que no fue bien preparado, porque yo lo hacía ahí, no sé, como bien cómodo, nadando ahí en esta poza. Ahí, no sé, no estoy diciendo que en tanga de leopardo, pero sí por lo menos ahí bien cómodo, y yo lo vi en la piedra ahí, como con los pies así cruzados y echándose agua en la cara. Pero bueno, lo importante es que él pudo corroborar el efecto de la arcilla en su piel y nos dijo que fue una maravilla completa. Así que una opción más para que usted disfrute con su familia, para que se aventure y para que se vaya a dar la vueltita a San Mateo. Y amigos, vamos a conocer a un caballero que no le teme a nada. Les estamos hablando de Don Juan. Don Juan va a cumplir 100 años, pero él no le tiembla el pulso. Él ve un toro de frente y no crean que se va a quitar. No, 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 no. Don Juan no le teme a los toros. Es más, uy, esto hasta me hizo que se me erizara la piel. Hasta les agarra a los cachos. Pueden creerlo. Don Juan nos va a contar parte de sus secretos, porque sí, dicen que es un hombre empoderado que no le teme a nada. Juancito llegó a Zarapiquí procedente de Heredia. Vive en una finca hace más de 50 años. El 3 de mayo de 1925. A este momento yo creo que son 97 para 98 ahora del 3 de mayo. Cuando tenía buzo de razón, de 6 o 7 años adelante, había dos vacas. Y después, de edad de 6, 7 años, iba a las 4 de la mañana al porcero a traer las vacas. Sin importar los barriales, Don Juan sortea obstáculos para llegar a sus amados toros, a los cuales asegura son sus verdaderos amigos. Oiga, ¿pero usted no le tiene miedo al ganado? No. ¿Por qué? Ya yo no sé, es un instinto. El 3 de mayo es más, más celoso. Esos toros a mí no me hacen nada. ¿No le da miedo a usted que esos toros los levanten? No, yo sé que no me levantan. Ellos no se atreven, ellos me respetan a mí. Y yo los respeto a ellos, yo no les pego por nada en la vida. ¿Cómo los reconocen? Porque les doy de comer y los cepillo y los ojos. Todo es por el amor que uno les da comida. El que no les da comida a los animales, no le hace caso. ¿De dónde saca usted tanta fuerza a los casi 100 años? Ya, y digamos, propiamente yo he perdido. Tres cuartas partes de la fuerza que tenía. Porque uno, agricultor, tiene que echarse sacos de abono al hombro. Se corta el que no sabe cómo hay que tantear el fin. Aunque ve muy poco, realiza las tareas de la finca como todo un jovencito. Tóxico, no queda. Tóxico, así. Ah, está filoso. Se puede cortar uno, ¿ah? Sí. Por lo general, son personas que se anochan mucho y beben guaro y juman. Y eso le quita la mitad de la vida a cualquiera. Y en cambio, yo nunca, por la pobreza sería o no sé qué, nunca he tomado licor. Y yo nunca me he puesto un cigarro a la boca. Más el trabajo que es casi diario a paliar. Juancito tiene cinco nietos. Tres de sus seis hijos viven con él. Sin embargo, es muy independiente. Yo quiero pasar hasta que pueda andar parado a la par del ganado. Y si se pudiera dormir el último sueño, abrazado con un toro de esos, lo haría. Una pasión que solo puede explicar Juancito, el abuelo ganadero. Qué energía la de Don Juan. Cada día corroboramos a través de nuestros personajes, esos que hemos conocido en nuestras historias, que las personas que tienen la dicha de trabajar en el campo, en la agricultura, con ganado, siempre o por lo general, o en el 99.9% de los casos gozan de muy buena salud. Precisamente porque el trabajo que realizan es muy físico. Y sí, sabemos que se exponen también a altas temperaturas, pero están haciendo ejercicio constantemente. ¿Qué es lo que le dicen a uno de los expertos? Que uno debería ejercitarse todos los días, por lo menos, por lo menos media hora. Imagínense, usted es una persona que trabaje en el campo o con ganado. No se ejercita media hora, se ejercita 10 horas diarias. Entonces, esto hace que gocen de muy buena salud. Vean ustedes, 100 años y parece chiquillo de 15. Muchas, muchas felicidades, Don Juan. Que Dios le siga regalando mucha salud para que siga cuidando ahí su terrenito, sus toritos y chineado también por sus hijos. Y bueno, nos vamos a ir hasta el sector de San Mateo, porque ahí conocimos a una familia muy particular. ¿Por qué les decimos esto? Porque, a ver, muchos de nosotros, qué sé yo, en el patio podemos tener que un perrito, que un gatito. Hay gente que le gustan los conejos, por ejemplo. Entonces, ahí en el patio tienen sus conejitos. Pero resulta que en San Mateo conocimos a Doña Ceci y a Don Tano, que ellos en el patio lo que tienen son monos, ¿sí? Sí, esos monos cariblanco o cariblanca, cariblanco se dicen, ¿verdad? Sí, resulta que eso es lo que ellos tienen ahí en el patio de su casa. Pero no se vaya a imaginar nada malo. No es que los tienen en cautiverio, no los tienen amarrados, no están enjaulados ni nada de eso. Pero entonces, aquí viene la otra pregunta. ¿Cómo hacen para que no se vayan? Ah, nosotros nos fuimos a investigar hasta San Mateo. ¿Cuál es el secreto de Don Tano y de Doña Ceci? Así son los vecinos en Desmonte de San Mateo. Una peculiar tropa de monos cariblancos, que aunque no se comparten la comida, viven felices en el patio de Don Tano y Doña Ceci. Bueno, yo diría que sí, para nosotros, en realidad, es muy bonito. Este lugar, desde que vinimos hasta ahora, ha sido, como dicen vulgarmente, un majar. Nosotros tenemos unos 15 años de andar aquí por Desmonte de San Mateo. Nunca me imaginé que Dios tenía preparado un paraíso para nosotros. El comienzo fue complejo, ya que tuvieron que transformar este lugar. Cuando nosotros llegamos aquí, a mí, este, nunca pensé que íbamos a crear este sueño. Y un día se nos ocurrió decir, ¿y por qué no podemos trabajarlo entre los dos? Y duramos cinco meses sacando piedra, sacando tierra, y lo logramos. Pero me siento sumamente orgullosa y feliz de ver lo que juntos los dos hemos ido construyendo. Para que estos animales llegaran aquí, comenzaron a reforestar árboles frutales. Crear este sueño de ver hoy árboles, sí tenía uno que otro árbol, pero no estaba tan bonito como ahora lo tenemos. Aquí tenemos de todo, pipas, guanábanas, limones ácidos, mandarinas, mangas, marañones. Aquí a veces lo inundan a uno los monos, tal vez sí monos, tucanes, tepescuintes, cherengas, de todo tipo de animales de acá. La naturaleza está hasta en su casa, pues duermen encima de una piedra, literalmente. Fíjese que cuando nosotros estábamos haciendo esta cabaña, de ahí tuve la dificultad de que me encontré una piedra gigante. Entonces yo decía, yo camino para acá y para acá, entonces ¿cómo me muevo yo dentro de esta piedra? Se me ocurrió que por qué no forrarla y hacer como especie de una piscina y que rellenáramos las esquinas con arena, piedra y tierra. Y logramos esto, una cama de 2.90 por 2.90. Entonces la idea fue hacer esta cama y me quedó esta divinura de 2.90 por 2.90, es como una plazoleta que a veces me pierdo en las noches. Hace 15 años cuando nosotros llegamos aquí, y la sorpresa que nos llevamos es que al comprar la propiedad, encontramos un señor adulto mayor viviendo en la casita que está al lado de arriba, él se llama Modesto Alvarado. Entonces lo adoptamos, le dijimos usted no se preocupe, usted va a seguir viviendo aquí, este es su hogar. Y hasta el día de hoy, el 26 de mayo cumple 102 años. Y aquí lo tenemos como vecino, como el abuelito que nosotros adoptamos. Ahora viven tranquilos, respirando aire fresco, conectándose con la naturaleza y colaborando con quien lo necesita. Ay, yo diría que es un cambio completamente extraordinario, ¿verdad? Porque allá uno, pues de todo hay, ¿verdad? Y ahí, que el celular para arriba, que el celular para abajo, ¿a quién lo usa uno? Van a ser los visitos de ante otro cantar, ¿verdad? Aquí deja uno hasta la casa abierta, sale y se va, y aquí no hay ningún problema. Aparte de la gente acá, que es una belleza. Me encantaba lo que decía doña Ceci o doña Giselle, que ellos cuando se fueron a vivir ahí nunca imaginaron el paraíso que les esperaba. Y es que literalmente es un paraíso. Es que en el patio de su casa prácticamente es donde están estos monitos que no se van. Ahora, un detalle que no vi, o no sé si les ha pasado, es que les roben la comida. Espero que no, porque ustedes saben que a veces tiende a pasar eso con este tipo de monitos, ¿verdad? Que también los encontramos mucho en la zona de Manuel Antonio, por ejemplo. Y de verdad que ahí los turistas tienen que cuidar las cositas. Entiéndase comida, chancletas, calzoncillos, lo que sea, porque los monitos lo agarran y se van. Ojalá que no sea el caso de doña Giselle y de Don Tano. Pero de que es un paraíso, es un paraíso. Dios los bendijo llevándolos hasta este lugar en donde se les ve plenos, contentos, realizados y llenos de energía. Y bueno, amigos, hoy es día de ¿Dónde estamos? Sí, no se equivocaron, es ¿Dónde estamos? Así que vamos a colocar unas imágenes para que ustedes empiecen a investigar, a, no sé, a dejar volar su imaginación. Y nos digan en ¿Dónde creen que estamos? Y para que ingresen a nuestro Facebook. Y ya debajo de esta publicación, de este video, usted nos deje sus comentarios. Vean, vamos a ver qué se ve por ahí, se ve muy planito, muy llanito, muy verde. No se ven altas montañas ni nada por el estilo, no, no, se ve como un valle. Ahí se ve como un pueblito también. Vamos a ver si vemos algo icónico. Ah, no, pero yo creo que yo quede igual. Compañeros, ¿ustedes saben? ¿En dónde estamos? Vean, aquí uno dice que Limón, el otro que Guanacaste, el otro que Cartago. No, 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 después los embarcamos a todos, Dios guarde. Ustedes pueden ingresar a nuestro Facebook y dejarnos sus comentarios. Más adelante vamos a empezar a leer algunos de ellos, a ver quién la pega. Así que vean, estén así, watching pupilas, como dicen. Bien, amigos, y vamos a hacer una pausa comercial. Esta es la primera de la noche y cuando regresemos venimos con más historias para todos ustedes que no se pueden perder porque esto está empezando, empezando. Bueno, resulta que llegó el momento de darle colorido y belleza también al programa, ¿por qué no? Y para eso viajamos 65 kilómetros camino a Los Calvos en el Cerro de la Muerte. Y ahí nos recibió este caballero que ustedes están viendo, don Miguel Navarro, con un jardín. ¡Ay, Dios mío! Pero es un jardín. Si ustedes, de los que les gustan las plantas, como nuestra compañera allí, que se anda robando, hijitos, de todo lado, ¡ah, no! Tienen que acompañarnos porque este es el jardín, con mayúscula. Pero también nos vamos con nuestro querido aventurero, ¿qué les parece? Porque se fue hasta una laguna escondida en las montañas y dicen, dicen que en esta laguna, que está completamente escondida, habita un pez prehistórico. ¿De qué pez se tratará? ¿Será que lo logró ver? Bueno, si quiere descubrirlo, le invitamos a que por favor se quede con nosotros aquí en Informe 11. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. ¡Qué placer! Si es que nos vienen sintonizando, porque los vamos a llevar a pasear a un lugar hermoso que queda cerquita del Cerro de la Muerte. ¿Qué les parece? Nos vamos hasta Camino Los Calvos, porque ahí conocimos a Miguel Navarro. Resulta que este caballero es amante de las plantas, de los jardines, como probablemente muchos de ustedes, como nuestra querida compañera Ginés, que ahí anda paseando por la casa y ve a ver a quién le roba un hijito, a quién se lo pide que se lo regale, etcétera. Bueno, algo así le pasa a don Miguel Navarro. Pero vean qué interesante, es tan fanático de las plantas que comenzó a diseñar su jardín desde hace dos décadas. Cuando se trata de rosas en el Cerro de la Muerte, todos piensan en Miguel Navarro. Tengo violetas, tengo fogones. Él lo conocen de cariño, vive en Macho Gaf, en el sector conocido como Camino Los Calvos. Y a la par de su casa, tiene un colorido jardín que pasa afloreado todo el año. No viene a Cerro de la Muerte, viene a pescar truchas, a comerse una manzanita, una ciruela, pero no se imagina un jardín de rosas. Así es, así es William, esto surgió a través de que en un momento me quedé sin trabajo. Y tenía algunas plantas ahí y ahí me gustó el proceso, entonces se dio la oportunidad de ir implementando el cultivo. Y hasta el momento estamos aquí produciendo una variedad. Han pasado ya 21 años y he aprendido mucho. Al mes salen de este hogar, 3 mil flores, que se venden como pan caliente en la Feria del Agricultor de Huaycochea. Aquí las rosas son las reinas, pero también hay hierberas, claveles, entre otras. Esta es la época donde el jardín luce más floreado. Acá se desbrotan los secundarios en el botón para quejar que el botón principal engruece y coma solamente. Desde pequeñito se va quitándolos todos los brotes. Aprendiendo cada día más nuevas cosas que se deprinden en esto de jardinería, de rosas, bien lindo la verdad, bien hermoso. Me ha gustado el trabajo, ¿para qué? Hablemos de esta tan bonita que nos llamó la atención dentro de las rosas. ¿Cómo se llama? ¿Qué es en sí? Cuéntenos un poco. Esto es un híbrido, una abracadabra. Ella es una planta que florece bastante. Tiene sus cambios, cambios de color. Aquí lo pueden observar, ella es totalmente tinta. Y en su momento tira alguna sumamente oscura, como puede tirarla también amarilla. Esta máquina le permite procesar los desechos. Todo lo que conectamos de la limpieza, de las rosas y de las demás flores, todo lo procesamos acá en esta máquina. Lo echamos acá, lo procesamos, ella lo deja sumamente menudo. Luego lo pasamos acá a las camas para que se procese y en el menor tiempo darle la utilidad y devolvérselo al cultivo. Es el jardín más popular, más colorido del Cerro de la Muerte. Gracias a Gelo. Güelo, qué hermosa historia de superación, de emprendimiento que hoy le permite sacar a su familia adelante, de trabajar también con muchas personas apasionadas como usted. Y es que aprovecha hasta el último recurso. Ahora conocimos un poquitito de las plantas, de las rosas en sí, de sus características. Y digo de algunas porque no me puedo imaginar cuántas hay. Pero también vieron ustedes cómo se aprovechan todos los recursos de cada uno de los viveros, ¿verdad? Como abono. Es que se utiliza todo. Yo creo que eso se llama también un emprendimiento inteligente que cuida el medio ambiente. Un, podríamos decir, un emprendimiento muy azul. Y eso nos encanta porque cada día las empresas grandes o pequeñas deberían de ir migrando hacia este tipo de producción para que cuiden el medio ambiente, para que protejamos los ríos, para que colaboremos con lo que está sucediendo con el calentamiento global, etcétera. Y muchas veces, muchas veces se ve que las personas se preocupan solamente por producir, 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 pero no importa cómo llegue el agua, no importa el baño, no tiene una cañería idónea, etcétera. Y bueno, vemos que abuelo está tratando de hacer las cosas como Dios manda de principio a fin. Y por eso es que también ha logrado sacar a su familia adelante. Así que muchas, muchas felicidades, abuelo. Y ahora nos vamos de aventura con nuestro querido Heiner Salazar, con nuestro aventurero, porque resulta que se fue a visitar una laguna que es escondida. Sí, está escondida completamente así en las montañas. En otras palabras, ustedes tienen que adentrarse en la montaña para poder encontrar esta laguna. Y dicen que en esta laguna habita un pez prehistórico. Así que nos vamos con Heiner para saber si lo encontró, si lo pudo ver, cómo fue que descubrió que ahí hay un pez prehistórico. Con todos los detalles se los contamos con El Aventurero. Son de agua dulce. Es un depredador. Habitaron en la era de los dinosaurios. Reunimos un grupo para encontrar un pez prehistórico. Buscamos el Gaspar. Ustedes han preservado este pez durante muchos años. Sí, lo hemos estado protegiendo durante un montón de tiempo. ¿Y cómo hacemos para buscarlo? Nos dividimos. Nos dividimos. Podemos dividirnos. Randall, César. Y Mario en un bote y los bote en el bote. Vamos entonces. Hay un tronco aquí. Hay un tronco aquí. Es que la posibilidad es que este pez es, me decías Víctor, se puede ver más de noche que de día. Sí, es más probable verlo de noche. La idea es no llegar hasta la noche, es poder encontrarlo de día. La idea es poder encontrarlo de día. Normalmente lo vemos cazando. ¿Qué le gusta? ¿Qué tipo de carnada? De hecho se alimentan de sardinas, mojarras y alguna otra especie de higopotes. Nos encontramos más tarde entonces. La primera búsqueda no dio el fruto esperado. Decidimos replantear la forma en que intentamos hallar al pez Gaspar. Mientras tanto, aprovechamos para ver esta paradisiaca laguna, ubicada en Pueblo Nuevo de Sarapiquí. Un lugar que nos permite tener la oportunidad de ver muchos animales, entre eso las jacanas, que se encuentran abundantemente en este sitio. Ya con más energías y positivos, después de un descanso, el equipo conformado por locales y la familia Ramírez, deciden acompañarnos en un segundo intento en la búsqueda del pez Gaspar. ¿Qué es Víctor? ¿Aquí hay? Sí. ¿Aquí está? ¿No hay salida? César, por ahí va. Ahí va. ¿A dónde? ¿Se va a meter ahí? Aquí va, aquí va. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Está pantamoso Está bien pantamoso Ya es muy bien ¡Qué bueno! ¡Veanlo Randall! ¡Excelente! ¡Agramos! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vean ustedes qué meros dientes tiene Vean Prácticamente Son dientes que pueden Triturar un dedo Si ustedes pudieran sentir Es bastante resbaloso Y tiene unas escamas bastante Bastante gruesas Randall Y este es un pez prehistórico Así es Data de unos 150 millones de años En la era de los dinosaurios Ellos se extinguieron Y ya se ha podido sobrevivir Por muchos años Este es un juvenil Pueden llegar a crecer Hasta metro O metro y medio Hasta dos metros Enormes Enormes Realmente esto es una reserva Este es un lugar privilegiado Aquí en Zarapiquí Donde todavía se pueden conservar Esas especies Para ustedes Dorian ¿Qué significa tener Este animal aquí? Ok Para nosotros es un honor Tener esto La idea La idea es que vengan Muchísimas personas Tener esto De que vuelva a su vida Nosotros lo conociéramos Gaspar Vean que increíble Vean que increíble No sé si a ustedes les impacta Tanto como a mí Pensar que un animal como estos Lo podemos encontrar Hoy en día En el pleno 2023 Y además en Costa Rica Gracias a Heiner Salazar Que usted nos ayude Estamos ¿Por qué? Bueno porque después de la pausa Venimos a descubrir finalmente A dónde nos fuimos Eso es lo que acabo de inventar yo Así que bueno Coméntenos en nuestro Facebook Y ya casi regresamos Con más de Informe 11 Gracias amigos Por continuar con nosotros En esta noche De verdad que es un placer Saber que usted está ahí En la comodidad de su hogar De su cama De su sofá Disfrutando de este programa Que hemos preparado Con tanto cariño Y vean Estábamos tan impactados Voy a hacer aquí un paréntesis Estábamos aquí tan impactados Con el pez Gaspar Que todos Voy a ser muy honesta Agarramos el celular Y dijimos Es que no Como que de la época De los dinosaurios Como puede ser posible Que este pez Existiera desde la época De los dinosaurios Y todos aquí Investigando Nuestro amigo Google Y sí Efectivamente No es que el aventurero No se equivoca Es de la época De los dinosaurios Por eso hay que cuidarlos Y protegerlos muchísimo Pero bueno Vamos a descubrir Ya casi Donde estamos Pero primero Queremos saber Qué nos escribieron ustedes Porque hubo muchísimos Comentarios en nuestro Facebook Entonces vamos a ver Si la producción nos ayuda Colocamos por aquí Algunos de ellos Por ahí Michael López nos dice Hola Luzania Felicidades por los gemelitos La verdad está complicado ¿Dónde estamos? Sí Estoy completamente de acuerdo Michael Saludos desde la alegría De Siquirres Y un saludo para mi tierra Donde nací Los llanos de Aguazarca San Carlos Con Michael López Conocido como Caco Bendiciones Y Michael Y Michael Muchas gracias por sus felicitaciones Por estos gemelitos De verdad Muchas bendiciones Marcelo Porras Mata Dice Cotobrus Punta Arenas También Rodolfo Núñez Me parece Monteverde Desde el Valle de Orozi Mil bendiciones Luzania Muchas felicidades Y ese lugar Es el Valle más hermoso De Orozi Lo puso con mayúscula Y yo digo que en negrita También me pareció También tenemos a Rosa Gisela Rosales Dice Hola Un saludo Desde Río Frío Zarapiquí Por San Carlos Lugar Zarcero Juanita Gutiérrez Un saludo Es Limón Un saludo para Ricardo Después Alan Rapaport Dice Las llanuras De San Carlos Mile Aguilar Vega Sería Cotobrus De Punta Arenas Y Andrés Chávez Dice Me parece Pérez Celedón Bueno Hay muchas personas Que se hicieron sentir A través de nuestras redes sociales Después de ver ese video Y yo Tengo que reconocer Que hubo como tres personas Que acertaron Sí Pero hay Una en específico Que dio casi que la dirección Exacta Porque sí amigos Se trata De Zabalito De Cotobrus Nos fuimos hasta el sur De nuestro país A conocer Esta belleza Del lugar Que se caracteriza Por sus cultivos Y también por su gran crecimiento En los últimos años Así que si usted quiere conocerlo Más de cerquita Acompáñenos A Donde Estamos A Cocos A Cotobrus A Cotobrus Y también por su gran crecimiento Hemos viajado hasta la parte sur de nuestro país, encontrando lugares maravillosos, con gente increíble. Nos fuimos hasta Zabalito de Cotobrús. Acompáñenos a conocer un poco más de este lindo lugar. Aquí sembramos el café, sembramos el plátano, sembramos verduras, frijoles, ahí, pero el arroz no se siembra, por lo fresco, aquí, bueno, abajo, Zabalito, o por San Marco, ahí sí se da el arroz, pero aquí poco lo cultiva, el arroz. En cambio, lo que es verdura, o hortalizas, o frijoles, ahí sí, y eso sí se pega, es una lógica. Anteriormente era poco el pueblo, porque poco a poco se va engrandeciendo el pueblo, ¿verdad?, como en toda parte, pero había muy poca gente. Los caminos, malísimos, totalmente eran de barro, después pasaron a balastreados, y ya de ahora en esta época, tenemos la dicha de tener una carretera. De todas vemos, de todas vemos, porque en toda parte así es, gente muy, bueno, por mi parte, desde mi parte, yo no he tenido ningún problema con nadie, total, ni quiera Dios, porque es más bonito estar en paz que estar en una guerra, ¿verdad?, y así, muy, muy, muy bonito, muy fresco el lugar, muy agradable. Nos vamos para un lugar de Villa, Golfito, Río Claro, en Navajura, ahí sí, ahí cambia el panorama por lo caliente. Cuando usted está allá, se quiere venir rápido por la razón de que no aguanta, y aquí no, aquí el que viene está tranquilo. Depende de la persona, porque hay gente muy, pongámosle muy débil para el frío, y entonces ellos, si es de la bajura, quieren irse rápido por atrás. Igual que nosotros, nos vamos para la bajura, y deseamos venir rápido por el calor, que no lo aguantamos. Anteriormente, anteriormente, cuando esto era montaña, pues es una lógica que es más fresco, pero como vamos arando la tierra, vapeando palos, no puede ser igual, no puede ser igual. Bueno, el tiempo cambia demasiado, usted sabe, ahora, este, cada vez se calienta más el tiempo. ¿Y por qué? Porque le estoy hablando, apiamos los árboles, entonces los árboles traen frescura. Apiamos los árboles, las aguas se secan. No, 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 para mí es bonito porque yo vivo acá, porque yo he ido, bueno, definitivamente, muchas veces he ido abajo, como ayer, un día, esto, que andábamos abajo, pues el ambiente es lindo porque está la mar, ¿verdad? Usted va a disfrutar. Los invito a que vengan al Cantón de Cotobrus, para que conozcan qué belleza tenemos aquí, en todo punto, al fresquito, hay gente muy buena para, o muy dócil para conversar con ellos, pero de todo hay, puede decir, de todo, en esta vida hay de todo. Y entonces los invito a que vengan a Cotobrus, que conozcan, el que no conoce, y el que no conoce, el que conoce, que venga, y el que no conoce, con más razón. Esperando que disfrutaran una entrega más de ¿Dónde Estamos? No se pierda nuestra próxima entrega, aquí, por Informe 11, Las Historias. Míle, David Hernández, y si me escapó el otro nombre, son las tres personas que pegaron, sí, estábamos hablando de Zabalito de Cotobrus, y bueno, yo tengo familia por allá también, sí, de parte de mi abuelita, por ahí vivía un hermano de mi abuelita, así que tengo de primosegundos y todo por esta zona, que es, por cierto, es bellísima, tengo muchos años de no ir, pero me encanta ver este tipo de reportajes que nos demuestran que efectivamente ha sido una zona que ha crecido muchísimo en todos los aspectos, pero sobre todo en la parte del cultivo, así que bueno, si ustedes no conocen, insisto, aquí tienen otra opción, pero siempre cuando pensamos en pasear, a veces pensamos en los mismos sitios, Limón, Guanacaste, bueno, nos vamos para el sector del Caribe, que sé yo, Punta Arenas, pero bueno, esta es otra opción también muy bonita, y también pueden aplicar o ponerse aventureros con el turismo rural, también que es muy bonito y les gusta mucho a los extranjeros. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa comercial, pero tenemos más para todos ustedes en esta noche, así que quédense en compañía de nosotros, aquí estamos todos presentes, pero necesitamos que usted se quede ahí para que siga disfrutando más de nuestro programa. Y qué gusto que siguen con nosotros en esta noche, porque cuando se acerca el final de nuestro programa, nos encanta hacer un repaso, un recuento por todo lo que nos han dejado nuestras historias. A todos sabemos que nos impactan de diferentes formas, de diferentes maneras, pero aquí hacemos un repaso con todos ustedes, esto es Lo que aprendimos. Talo y Doña Ceci dan una lección de amor a la naturaleza, pero sobre todo de amor al prójimo. Una historia en la que se olvidaron de las banalidades y egoísmos propios de las sociedades modernas para dar pie a lo verdaderamente importante. Aunque en una humilde casa, viven en un palacio biológico, en la que comparten su propiedad con muchos tipos de animales. Los más llamativos estos monitos. El corazón de este matrimonio es tan grande, que cuando adquirieron su propiedad, decidieron adoptar un abuelito que vivía en ella. Él está próximo a cumplir 102 años. Reforestaron la finca. Le dieron calidad de vida a una persona. Respetan el ambiente y son felices. Dicen que están en el mismísimo paraíso. No hay duda. Debido a su bondad, humildad y amor para con todas las especies que conviven, están muy cerca de ganárselo. Don Tano y Doña Giselle no solamente viven en un paraíso, sino que están llenos de amor y solidaridad con el prójimo. Qué bonita historia. Y bueno, llegó lo que muchos estábamos esperando también, que es el cuento de Ana Coralia Fernández. Así que nos vamos con el cuentazo. Este es un cuento de tradición oral popular. Se llama Cae de Colerón. Y es que había una chiquilla. Había una chiquilla que padecía de ataques de ira. Sí, ataques de colerón. Era de mecha corta. Y cualquier cosa que le pasaba, se encendía en un llamarón, pateaba tarros, se espantaba a los perros y a los gatos, nadie se le arrimaba y todo el mundo le tenía miedo. Pero aquella chiquilla sufría con eso. Entonces se fue a buscar a su abuela, que era una mujer muy inteligente, muy, muy sabia, como todas las abuelas. Pero la viejilla vivía muy largo. La chiquilla vivía en un punto del pueblo y la viejilla vivía allá en el alto de la montaña. Y llegó un triste la nieta. Le dijo, abuelita, ¿y ahora qué problema? Es que nadie me quiere, nadie quiere ser mi amigo, nadie quiere juntarse conmigo, ni novio tengo, porque dicen que yo tengo la mecha corta y que me enojo por nada. ¿Y cómo es que te enojabas, mi hijita? Ay, horrible, abuelita, horrible, horrible. Yo necesito que usted me aconseje. Y la abuela dijo, bueno, yo te puedo aconsejar, pero solo viendo cómo te enojas. Así que la próxima vez que te enojes, venís corriendo y me enseñás. Y así quedaron. Y de verdad, a los pocos días a la chiquilla, no sé, algo se le quebró, algo se le rompió y aquel colorón me agarró cuando la abuela. Pero aquella cuesta era tan empinada, llena de piedras y de macoyas, que cuando llegó ando la abuelita, abuelita, ya me enojé otra vez. A ver, a ver, ¿cómo te enojas? ¿Y ahí? Pues ya no tengo nada. ¿Cómo? ¿Pero qué te pasó? Se me rompió un vaso. Pero ahí me vine corriendo, como usted me dijo, y ya no tengo cólera. Bueno, devuélvete. La próxima vez venís más rápido, porque yo solo viendo te enojaba puedo aconsejarte. De verdad, a la chiquilla no sé qué le pasó. Alguien le enjachó, alguien le hizo algo y ya agarró carrera para donde la abuela más rápido todavía. Pero llegó jadeando con los ojos saltados y la abuelita, ¿ya te enojaste? ¡Ay, sí! Y ya es la que me hicieron, pero ya se me olvidó. ¿Por qué? Porque mientras subía la cuesta se me olvidó que era. ¡Ah, carambas! Bueno, poné más empeño y la próxima venís más. Y la chiquilla otra vez se devolvió, se empureció, se fue soplada para donde la abuela, pero esta vez le costó más llegar. Y llegó tranquila. La abuela le dijo, vos me estás tomando el pelo, mijita. La cólera tuya debe ser mentira. Debe ser algo que te encontrás en el camino, te enciende la chicha y después te abandona. Por lo tanto, no es tuya babosa. Así que la próxima vez que te encontres con el colerón, no lo juntes. ¡Ay, qué mujer más sabia! ¿Cuántas veces andamos por ahí juntando lo que no es de nosotros? Colerones, frustraciones, problemas y tonterías que si no lo juntamos, no son de nosotros. ¿Qué sabiduría la que podemos obtener de este cuento? Porque creo que todo nos ha pasado en algún momento de la vida que explotamos, que no reaccionamos como hubiésemos querido, que no aplicamos este término que me encanta, que es de la comunicación asertiva y todo porque nos llevamos un colerón. De verdad, no hay que tomarse las cosas personales. También decía una persona que aprecio muchísimo, un gran motivador, decía que hay personas que dicen, no, no, es que yo soy de carácter fuerte. ¿Verdad? Hay gente que lo justifica, no, es que yo ya soy de carácter fuerte. Y entonces él decía algo muy interesante, aquí tal vez le voy a caer mal a más de uno. No, no es de carácter fuerte, al contrario, es de carácter débil porque no puede dominarlo. ¿Verdad? Entonces ojalá que cada vez que estemos así como ese personaje, así con la mechita corta, que analicemos qué es lo que está pasando por nosotros, que respiremos profundo y que no nos pongamos más piedras en el camino. Ya la vida tiene suficientes batallas como para andar juntando más piedritas. Y bueno amigos, así nos despedimos esta noche de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado, los queremos muchísimo, no se los decimos de la boca para afuera, ¿saben qué? Si ustedes no estuvieran ahí viéndonos todos los días, en vano sería este trabajo que hacemos con tanto cariño. Así que muchas, muchas gracias. Y los dejamos en muy buenas manos porque ya está listísimo nuestro compañero Jaime Sibaja de NS11. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo está compañera? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, todo bien. Sí. Hay veces que dicen que hay que respirar y contar hasta cinco, ¿verdad? Sí, bueno, yo le voy a ser franca. A mí hasta cinco no me funciona. Bueno, ¿a diez? Tampoco, yo tengo que contar como por lo menos hasta cien. Hijo de puño. Pero bueno, lo he logrado. Bueno, no, no. Eso es lo importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, hay que tener muchas veces sabiduría para controlarse. Definitivamente, porque si no, más bien pasamos a ser de carácter débil. Así es. Buenas noches, Jaime. Buenas noches.